El teorema, diputado Carlos Alberto Fernández. Gracias, señor Presidente. Raúl Baglini, diputado nacional, mandato cumplido, radical de Mendoza, en oportunidad del debate de la deuda externa hace ya unos cuantos años, elaboró una brillante intervención, con el teorema que después se llamó teorema de Baglini, que hablaba de la postura política frente a cualquier situación y decía que a mayor lejanía del poder, mayor extremas eran las posiciones y en la medida que uno se acercaba al poder, se transformaba en alguien más responsable. Y pareciera que eso es el juego que se da en esta casa cuando uno se sienta de un lado o del otro. Cuando yo venía a esta sesión, venía por la calle Río Bamba, me paró una valla con policías y después de identificarme me dejaron entrar. Cuando vine desde el anexo hasta el recinto, me encontré con todo el Congreso vallado y militarizado. Y la realidad es que hace unos pocos meses atrás se decía siempre que el Congreso está vallado es porque se viene una ley contra la gente. Si el Congreso tiene que sesionar de esta manera vallado es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías. No lo decía cualquiera, lo decía quien era el Presidente del Bloque Oficialista, Agustín Rossi, y lo decía la hoy Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, para no plantearnos en los extremos, seguramente la verdad silencio diputado, escuchen al diputado que está hablando. Lo que estamos tratando hoy, señor Presidente, no es una ley de solidaridad social, reactivación productiva en el marco de la emergencia económica. Si la tuviera que definir, la definiría con tres puntos. Se trata de una ley de delegación de facultades, de un impuestazo equivalente a dos puntos del PBI, más de 9.000 millones de dólares sacados a la actividad productiva y de un congelamiento de las jubilaciones. La realidad es que en la delegación de facultades, a la Argentina no le ha ido bien, este Congreso le ha hecho en reiteradas oportunidades. Y digo, tampoco quiero demonizarlo como se planteaba hoy aquí. Digo, la realidad es que cuando vemos los resultados de haber delegado las facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, y estoy dispuesto a analizarlo, no nos ha ido bien como país, no se resolvieron los problemas estructurales. De hecho, la prueba más evidente es la prórroga permanente que ha transformado la emergencia en una constante. Pareciera que la solución a los problemas no está por el lado de las emergencias. Y esto no quiere decir que no estemos en un problema. Ni tierra arrasada, ni paraíso. Seguramente la cuestión está por la mitad. Cuando hablo de un impuestazo, digo porque más allá de la delegación de facultades, estamos hablando de una verdadera reforma tributaria, porque nos metemos con las contribuciones patronales, porque nos metemos con el ajuste por inflación, porque nos metemos con los bienes personales y el impuesto cedular, porque nos metemos con una alícuota del 30% para todo lo que son compras de moneda extranjera, compra al exterior, servicios, transportes, etcétera, que termina generando una devaluación encubierta, generando a partir de un cambio múltiple en la Argentina, un nuevo término de referencia que afecta a los sectores productivos, porque ese dólar de referencia después termina siendo un parámetro utilizado por la producción, porque también nos metemos con los impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, sobre los impuestos a las ganancias, porque modificamos deducciones personales, tocamos la tasa de estadística, los impuestos internos, los derechos de exportación, no voy a abundar, ya ha sido demasiado explicado, centralmente con el congelamiento de las jubilaciones. La realidad es que hay 2.799.952 jubilados que cobran la mínima y 2.932.806 que cobran por encima de la mínima. Y aquí apelo a lo que se ha dicho toda la noche, esto de la solidaridad, 2 millones de esos jubilados que cobran por encima de la mínima están por debajo de las 2 jubilaciones mínimas. Y la realidad es que creo que tenemos que todos... Diputado, se han cumplido los 5 minutos. Termino, termino, 2 segundos. Creo que apelo a la solidaridad cuando tratemos el tema en particular, pido que se incluya una cláusula que le garantice algún tipo de ajuste de movilidad a esos 2 millones de jubilados que cobran entre 1 y 2 jubilaciones, pero también que tengamos en cuenta que estamos afectando a los docentes universitarios, a los guardaparcas nacionales, a los pensionados por combatientes de Malvina... Diputado, por favor, le pido. ...y a los militares que no van a cobrar de acuerdo a los ajustes del salario en actividad. Nada más y muchas gracias, señor Presidente. Gracias.